El cable 2 viene conectado directamente al cable rojo que sale del motor y el cable 3 va conectado a la extensión del polo a tierra del motor primero se conecta a una extensión, la extensión se conecta con polo a tierra una parte del aluminio que ya les voy a mostrar y después lo conectamos, hacemos la extensión al motor